¿Quieres aprender a hacer este tipo de rasgueos y este tipo de ritmos? ¿Con estas variaciones? ¿O también con estos aremitos? Con este video aprenderás el ritmo de los corridos tumbados O mejor conocido como el ritmo 6 octavos Y no solamente eso, te voy a mostrar ideas básicas para que tú puedas meter variaciones en este tipo de ritmos o en este tipo de rasgueos ¿Ok? También con ello vas a aprender a utilizar lo que es el metrónomo y el ritmo ¿Ok? Vamos con ello Primero hay que dejar claro que el ritmo 6 octavos es un hermano, se puede decir No voy a entrar mucho en la teoría, pero es un hermano del ritmo 3 cuartos Esto es un punto muy clave para poder utilizar lo que es el metrónomo ¿Ok? Y a ustedes se les facilite más hacerlo con el metrónomo Ok, antes que yo, primero voy a mostrar lo que es el ritmo Ok, el ritmo 6 octavos es muy sencillo, ok, de la manera más básica Este ritmo ya ha estado en la región mexicana mucho tiempo atrás Solamente que hoy se hizo muy famoso por los corridos tumbados, corridos bélicos, etc. Pero antes, los corridos de Shadow Tiss, Commander Ya ese tipo de ritmos se escuchaban bastante ¿Ok? Chequenlo Ok, esta es la base ¿Ok? Aquí no hay ni variaciones, no hay cambios de ritmo, no hay arreglos La base del ritmo 6 octavos Siguiente Ok, aquí lo estoy mostrando en Re Mayor, pero lo pueden hacer en cualquier acorde En Sol Mayor, La Mayor, Sol Menor, La Menor, Re Menor En el acorde que ustedes quieran hacerlo Solamente lo que tienen que tener en cuenta es cómo es la base Vamos con ello La base de aquí, chequenlo Estamos en este acorde de aquí Pero igual, si están aquí en La, lo mismo en Re, Re menor, La menor Ok, pero estamos en Re, aquí El primer bajeo, también otro punto Este ritmo se caracteriza bastante por lo que es los bajeos Y el ataque que le da al momento de hacer los rasgueos Ok, chequenlo Aquí al inicio tocamos el primer bajeo Que viene siendo aquí el tono de Re Después de ello viene aquí lo que es el bajeo Y rápidamente hacemos esto La púa está muy pegada a las cuerdas Ok, en el primer rasgueo Después, el segundo rasgueo Ya despegamos un poco la púa de las cuerdas Para hacerlo con un poquito más de ataque Chequenlo Ok Ok, la base de este ritmo la pueden hacer con o sin mutear cuerdas Sin mutear cuerdas es la base Y con mutear cuerdas es como una tipo de variación Pero viene siendo lo mismo, chequenlo Pero viene siendo lo mismo, chequenlo Ok, pero ahorita vamos a checar por qué Entonces, como ya les comenté Bajeo Rasgueo hacia abajo La segunda, despegamos la púa un poquito Y hacemos el segundo rasgueo con un poquito más de ataque Ok, eso sin mutear cuerdas Después, subimos segundo bajeo Y hacemos solamente bajeo y un rasgueo hacia abajo Ok, chequenlo Y hacen la púa un poquito más de ataque Y un rasgueo hacia abajo Y hacer el segundo rasgueo Y hacer el segundo rasgueo Ok, así que hacer el segundo rasgueo Y hacer el segundo rasgueo Y hacer el segundo rasgueo Y hacer el segundo rasgueo Ya que tengas dominado lo que es el ritmo Voy a hacer esto Y aquí solamente es bajeo Muteamos Y la segunda Es lo mismo que hicimos en la base Pero aquí es muteando Después arriba normal Y aquí es otra variación Que es muy sencillo hacer esto Porque este ritmo te da muchas facilidades De hacer variaciones Otra variación que pueden hacer aquí Y es muy sencilla Es más sencilla que la base Es solamente marcar lo que son los tiempos Chequenlo Ok Muy sencillo Y eso es otra variación Que al momento tuve de hacerlo Combinado con este ritmo Ya cambia por completo Pero esto también ha ayudado bastante a que la canción Bueno, o lo que estás tocando no sea tan monótono Sino que vaya cambiando un poco Entonces ahí están tres variaciones ya muy sencillas La tercera variación que les comenté Es solamente hacer el bajeo Esperar un momento Y después hacer el rasgueo hacia abajo Y el de arriba Aquí solamente Bajeo y rasgueo Ya que dominan todo este tipo de rasgueos Que aquí es la base De lo que es el ritmo seis octavos Les recomiendo que vayan a checar Aquí abajo les dejo un link Donde les explico variaciones De ritmo seis octavos Ya un poquito más complicadas Pero igual les explico más a detalle Ejemplo de ello es esto Ok Que esto no es más que nada Hacer lo que es la mano Que tenga un poquito más de movilidad Y poder hacer lo que son este tipo de rasgueos Esto quizá al final es muy sencillo Porque solamente marcas el tiempo Y vuelves Es como si hicieras el mismo rasgueo Pero aquí ya lo cortas con esto Ok Sencillito Ahora Cómo utilizar este ritmo con el metrónomo Esto se lo recomiendo bastante Que lo hagan para que Aumenten la velocidad Al momento de estar tocando Ya sea que estén tocando una canción que es rápida Porque este ritmo Lo que es complicado Es aumentar la velocidad Y más si quieres agregarle Lo que son variaciones Así que vamos con el metrónomo El metrónomo que yo voy a utilizar Es el metrónomo que ya trae el Pro Tools Ok El Pro Tools es un programa Este para grabar música Para hacer música Crear música Etcétera Ok También lo pueden descargar Está en una versión gratis Pero también pueden encontrar Algún metrónomo Aquí en Google Este En aplicaciones para el teléfono Etcétera Muy sencillo Ok Lo que voy a utilizar aquí Va a ser el ritmo tres cuartos Y te preguntarás ¿Por qué el ritmo tres cuartos En el metrónomo? Porque el ritmo tres cuartos Es más sencillo Entenderlo Para poder hacer Lo que es el ritmo Y también utilizaríamos Lo que es el tempo A qué velocidad Vamos a estar Tocando este ritmo Ok Por eso les comentaba Que es muy bueno Que utilicen El metrónomo Para este tipo Para este tipo de ritmos Porque estos ritmos Se complican más Cuando son rápidos Ok Entonces vamos con ello Primero Vamos a checar El metrónomo Que todo esté bien Chequenlo Se puede oír Que tengo un ritmo tres cuartos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Hay un segundo Donde el click Es más pronunciado Chequenlo Pam Ahí Pam 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 Ok Entonces ¿Cómo es que yo Hago el ritmo Seis octavos En un ritmo tres cuartos? Muy sencillo Chequenlo Solamente cuenten los tiempos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ok El siguiente Pam 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 Ok Aquí lo que pasa es esto El tiempo se marca Un, dos, tres 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 Aquí Un consejo El número tres Es decir Un, dos, tres Tú En el rasgueo Tienes que ir aquí En este bajeo Ok Para En el que En el click Que es más Este pronunciado Tú ya estés entrando aquí A lo que es Nuevamente al rasgueo Chequen nuevamente Ok También para hacer las variaciones El metrónomo ayuda bastante Chequen Ahora esto Y bueno Ojalá que este video Haya sido de su agrado Si fue así Ya saben Dejen ahí su like Comenten Y compartan Y bueno sin más Nos vemos en el próximo video Saludos Adiós 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 Adiós